El Cinturón del Metropolitano Yo soy Jambín Villarino, soy campeona de 51 kilos del Metropolitano. Yo estoy con el boxeo desde los 15 años y me estoy preparando para la próxima pelea. Me gustaría seguir ganando. Voy a extender el cinturón con todo porque me encantó ganarlo, no me gustaría nada que me lo saquen y voy a entrenar muy duro. Que mis dios les empiecen a cuidar porque se les va a complicar mucho.